Y nos encontramos en este momento a mis espaldas en Yosemite Valley, definitivamente uno de los lugares más espectaculares en el mundo para que realicemos fotografías. Y en esta oportunidad les voy a dar un consejo sumamente importante si nosotros queremos mejores fotografías. Y es el consejo de que la luz es el elemento más importante para lograr buena fotografía. Y por lo general el consejo es que no tomemos las fotografías en momentos como este. Porque ahorita básicamente estamos a mediodía. Si ustedes se fijan la luz está bien dura. Y uno de los secretos de los fotógrafos cuando quieren lograr las mejores fotografías es que no tomen fotografías cuando todas las demás personas están tomando. Por ejemplo ahorita está llena de turistas pero no vemos a los fotógrafos profesionales porque el secreto es buscar la mejor luz. Y ahora viene la pregunta ¿cuál es la mejor luz? Por lo general la mejor luz sería antes del amanecer o después del atardecer o justo en el amanecer o en el atardecer. Es decir cuando la luz no está tan vertical sino que está más lateral, es menos dura y también tiene una riqueza de colores muchísimo más fuerte. De todos modos en este momento voy a tomar esta fotografía con mi Android con Huawei P20 y vamos a ver qué tal se mira. En esta oportunidad voy a hacerlo de dos maneras distintas. Lo voy a tomar primero como lo acabo de realizar en JPG automático pero una de las cosas que también me encanta de los teléfonos Android a diferencia del iPhone que no funciona así es que nos permite tomar fotografías RAW sin tener que instalar ningún software adicional. Entonces ahora voy a configurar, les voy a enseñar aquí lo que estoy haciendo, voy a empezar a grabar y voy a tomar la fotografía de nuevo. Entonces la vamos a tomar en automático, en este caso va a seleccionar cielo azul y si ustedes se fijan que ha saturado bastante los colores. Pero ahora me voy a venir al modo profesional y en el modo profesional automáticamente la fotografía se encuentra en RAW. Y aparte aquí tengo otra opción, puedo seleccionar en 12 o puedo seleccionar en 20 megapíxeles y en este caso lo estoy dejando en 20 megapíxeles. Entonces aquí lo acabamos de ver y la verdad es que se mira espectacular. Entonces resumiendo el consejo del día, cuando nosotros queramos lograr las mejores fotografías evitemos esta hora del día. Que realmente no se mira tan mal porque estamos en Yosemite y a cualquier hora del día se mira bien. Pero si queremos las mejores fotografías tomemos las fotos cuando el sol no esté tan arriba sino que cuando esté a los lados. Es decir cerca del amanecer o cerca del atardecer ya que en este momento tenemos la mejor iluminación. Y bueno vamos al siguiente capítulo.